En Carmelo, estamos muy orgullosos de contar con la presencia de todos ustedes. Cuando venía para acá pensaba en esta época de la era digital que nos atraviesa, la era tecnológica, del chat, de los algoritmos, algoritmos y todas las redes. ¿Qué es lo que nos hace estar hoy acá en Carmelo con toda la presencia de ustedes recorriendo kilómetros y kilómetros para venir a estar presentes acá? Y yo pensaba en varios motivos. Ustedes seguramente tengan los suyos y los vamos a comentar después cuando estemos juntos. Para mí uno de los motivos principales de esta agrupación 3.904 es la pasión que tenemos por esta agrupación. Es el sentido de pertenencia que tenemos por esta agrupación. Nos identificamos cuando nos vemos. Somos una agrupación de personas libres que nos gusta disentir, que nos gusta coincidir y que por sobre todas las cosas respetamos las ideas del adversario. Es una agrupación abierta que han venido personas que han votado bajo otros lemas y otros partidos. Y han venido a esta agrupación porque esta agrupación abraza la pluralidad y la diversidad de opiniones. Y eso es muy importante porque nos da fortaleza y nos permite entender la realidad. Pero también, tan importante como la gente, son nuestros referentes. Nuestro intendente Carlos Moreira, Guillermo y Mario. Personas que nunca dividen. Personas que construyen. Que nos han enseñado el respeto por el adversario. Nunca escuché que hablaran mal de un adversario político. Por el contrario, aceptan sus ideas y tratan de confrontar libremente con ellos. En esta agrupación confrontamos todo. Desde cómo van colocadas las banderas, cuántas sillas colocábamos anoche, hasta un programa de gobierno para presentarle a nuestro futuro candidato a intendente. Lo hacemos acaloradamente, con pasión, respetando siempre la idea del otro. Disentiendo y coincidiendo. Pero luego, cuando llegamos a la mayoría y al consenso, respetamos aunque no hayamos votado esa idea. O sea, el respeto por la idea del adversario, por la idea del compañero, es lo más importante para nosotros. Y otra cosa importante en esta agrupación son las políticas públicas que ha llevado a cabo este gobierno departamental. Y nosotros queremos que estas políticas públicas, que son el conjunto de objetivos, de ideas y de acciones que lleva el gobierno departamental para tratar de lograr el bienestar y el desarrollo de la sociedad, queremos que se sigan implementando en los próximos cuatro años de periodo de gobierno a partir del año 2025. Estas políticas públicas implementadas por el Intendente Moreno y por todo su equipo, a veces son políticas públicas que se ven de infraestructura, de luminarias, de espacios públicos, pero a veces son cosas intangibles y quiero hacer referencia a ellas. Durante el gobierno del doctor Moreno se le da mucha importancia a la formación de las personas. Durante este gobierno, el Instituto de Hotelería y Gastronomía, que depende de la Intendencia Rural de la Dirección de Turismo, formó 50 personas en el rumbo de Hotelería y Gastronomía. La escuela y taller de oficios y arte Manuel Lobo, formó a 208 albañiles carpinteros para que salgan al mercado laboral a poder trabajar. Las 15 escuelas del hogar que forman a personas en repostería, corte y confección y peluquería. Eso es política pública y nosotros queremos que esa política pública siga. La política pública no sería nada sin un gestor, sin un brazo ejecutor como lo es el Intendente Moreira, con austeridad, con eficiencia, con proeligidad en los números. Él la lleva adelante. Por último, decir que estamos próximos a un año electoral como es el año 2024, donde se van a dilucidar las internas de cada partido y las elecciones nacionales. Y nosotros tenemos nuestros candidatos. Tenemos a Mario, que es nuestro candidato a diputado, a nuestro candidato a senador por de centro, al Intendente Carlos Moreira, y tenemos a nuestro candidato a intendente, a Guillermo. A Guillermo no lo pusimos nunca en un pedestal. Guillermo se ganó él solo este lugar. Por estar siempre escuchando a la gente, por recorrer palmo a palmo el departamento, por saber trabajar en equipo, por escuchar al que opina diferente, y por sobre todas las cosas, por estar cerquita de la gente. Gracias.